¡Hola mis queridas y queridos Yu! Bienvenidas de nuevo al canal y como veréis en el título del vídeo traigo un vídeo muy cortito pero quería anunciar a todas que la peluquería de Manu Marfie Estilista que está en Granada en el Camino de los Neveros ya lo dejaré por aquí abajo en la cajita de información la dirección y el teléfono cumplen su primer añito de vida y por ello van a hacer durante toda esta semana que viene y a partir de mañana lunes 20 van a realizar una serie de actividades y de eventos que creo que os puede interesar además está invitada toda y nada, no me enrollo y empezamos En primer lugar va a haber muchísimos descuentos a lo largo de toda esta semana un 10% en lo que es empeinado un 15% en corte un 20% en decoloración y un 25% en tratamiento así que es una buenísima oportunidad para que conozcáis a Manu que de verdad que os va a encantar que os asesore y encima con estos descuentos ¿qué más queremos? El primer evento que va a suceder es que mañana lunes a las 7 y media da una charla de asesoría de imagen y estilismo Raquel Nofuentes Raquel Nofuentes tiene una agencia de modelos en Granada colabora mucho con Manu Marfir para todos los eventos que él suele tener y nada, a partir de las 7 y media de la tarde mañana lunes 20 podéis acercaros cualquier chica para que os asesoren sobre qué ponerme cómo maquillarme va a estar Raquel explicándolo todo así que de verdad no lo perdáis porque Raquel es fantástica es muy cercana yo he tenido la oportunidad de conocerla y os dejaré una fotito aquí al lado para que la conozcáis y nada, ese sería el primer evento El viernes 24 de abril de 4 a 7 de la tarde estará Javier González que es un fotógrafo que colabora con Manu Marfir y todas aquellas chicas que se hayan hecho un servicio podrán ir a hacerse una foto profesional con él así que es mejor que llevarse una foto profesional a casa y ponerla lo guapa que nos ha dejado Manu así que nada, invitadas también Sábado 25 de abril a partir de las 7 y media va a haber un desfile de trajes de flamenca a cargo de Regina Lara es una diseñadora que tiene unas cosas muy, 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 muy innovadoras os animo a que todas os paséis porque también habrá como una especie de fiesta va a presentar su colección de trajes flamenca al amanecer a partir de las 7 y media el sábado 25 Hola, Miju pues este ha sido el mini vídeo la verdad es que quería hacerlo porque hacer un evento que en Granada encima para toda la que quiera ir creo que es una buena oportunidad para que conozcáis a Manu como he comentado anteriormente espero que os guste yo no voy a poder ir porque estoy de viaje pero la verdad es que me quedo con las ganas y nada si alguna vais por favor comentármelo en comentarios que me haría mucha ilusión ver si os ha gustado como a mí y nada un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos Gracias por ver el video